Mimic Search es un juego de terror gratuito que tenéis en Steam que ha salido hace poquito que básicamente es un juego bastante interesante donde tendremos que investigar un supuesto caso de asesinato en el caso de un ataque de un mímico. Os estaréis preguntando qué es un mímico, yo tampoco lo sabía, es una criatura. Mejor que lo veáis que yo lo comente. El juego es cortito, muy interesante y aunque gráficamente no es ningún portento, llama mucho la atención y a mí personalmente me parece lo suficientemente bueno e interesante como para que lo probéis. Así que voy a hacer mis primeras impresiones, voy a intentar pasármelo y jugarlo para vosotros para que veáis cómo es este videojuego de terror. Hey Johnny, ¿qué ha pasado aquí? Tío, o sea, estaba borracho y se ha tirado por el coche, o sea, estaba borracho y ha tenido un accidente. Sí, ha tenido un accidente, el tío se ha estampado con el coche. Oye Johnny, escúchame, yo creo que no ha sido un accidente, es más, veo mucha sangre, me da que ha sido un ataque de un mímico. ¿Pero qué cojones dices? ¿Cómo va a ser un ataque de un mímico? No, 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 eso no existe. Gente, deja de decir tonterías, no estamos en una película de terror, Johnny. Mira Johnny, yo acepto que es un ataque de un mímico, te vas a la mierda, ¿para qué tienes la placa de policía? Mira, ¿sabes qué? Me voy a... Bueno chavales, empezamos el juego, no guardapartida, así que hacedlo del tirón, yo no sé qué coño hay que hacer, solo sé que hay que llegar aquí, investigar la escena del crimen, lo cual ya lo había hecho. Hostia, ¿se pueden convertir en humanos? Hostia, claro. Hostia, se pueden mimetizar como humanos, o sea, este tío podía ser el mímico perfectamente, claro, estoy acojonado yo. No hablo con policías, bueno, muy bien. Ese odio que tiene la gente a la policía no la entiendo, tío. No, yo este juego me han puesto la... La idea de que ahora puede ser cualquier persona, y voy acojonado por la vida, tío. Voy acojonado por la vida, ¿qué quieres que te diga? Uy, me he chocado. Soy el mejor conductor, 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 soy el conductor, 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 con... Hay una casa, tío. Aquí hubo... Uf. Uf, loco, no, 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 tío, no. No me apagues la luz ahora, tío. Es que el mapa es tan grande, tío. No, güey, dice. Por ahí no es. ¿Pero dónde voy entonces? Te lo has perdido, tío. No puede ser. ¿Qué cojones, tío? Estoy yendo bien, ¿no? Estoy acojonadísimo, loco, no entiendo nada. Oye, por lo menos el juego tiene una manera de decirte que por ahí no es. Pero, hermano, es que me pierdo. ¡Es un bicho! Aquí, tío, está el mímico aquí, tío. La cosa es por dónde en mierda me va a venir. ¿Te imaginas que me dice el juego? Has llegado tarde. Que es que no tenía que venir y haber llegado. Una casa ahí al fondo, a la otra punta, en cinco kilómetros está. Joder, macho, ahí está. Tío, el juego te hace sufrir, eh. O sea, el tipo... No sé si va a venir, pero tarda media hora. Entonces la historia me obliga a ir al bosque. Y está en el bosque. Pero yo no veo a nada. ¡Ah! ¡Ah! Pero claro, hay tanta carretera que uno se pierde. Esto ahora sería un motel, ¿no? O puede que sea hasta la casa. Cuidado. ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder puta eres! ¿Le puedo ayudar, oficial? Me asustaste, tío. Loco, me he acojonado vivo, tío. Mejor vivo que muerto, pero... ¡Joder, macho! La madre que me he parido, tío. No puede ser, loco. Este puto juego me está jodiendo la existencia, tío. Por cierto, recomiendo jugar juegos de terror para perder pesos, eh. Porque liberas no sé qué liberas y perdéis peso, tío. De nada, chavales. De nada por joderos la existencia. Este tío no hay nada, tío. Yo no me lo voy a ir, tío. Me da igual. Si eres tú el mímico, te quedas ahí en casa. Yo estás muy bien en casa. Yo también estoy muy bien en casa, tío. ¡Te cago en... Está viniendo, tú. No sé por dónde. ¡Oh! ¡De frente, tío! ¡Me cago en mi puta! ¡Oh! ¡Oh!